Lente Regional, noticias y opinión. Establecimientos de comercio del enocinio y en algunos lugares donde se ocupa espacio público, esto pues con el fin de evitar y controlar todo lo que es el tema de tráfico de sustancias psicoactivas, consumo, además de eso pues revisar la normatividad en la cual se estaban funcionando adecuadamente estos establecimientos del enocinio de este sector de la ciudad. El jefe de esta cartera indicó que este operativo se suma a los ya adelantados también con otras instituciones con el objetivo de verificar la normatividad de estos establecimientos de comercio. Ya se han venido trabajando en controles de prevención, de adelantar los procesos, ya se venía trabajando con los bomberos, con cámara de comercio y pues además de esto pues siempre se han estado estableciendo operativos de rutina, por lo cual pues hemos logrado identificar que este sector de la ciudad, por lo menos en los establecimientos del enocinio que visitamos, cumplían a cabalidad con las normas y pues no se presentó ninguna situación adversa. Aquí lo importante es que los florencianos pues estén de una manera segura y podamos actuar acorde a la ley como los comerciantes lo han venido realizando en este sector. El funcionario indicó además que en este operativo no se presentaron situaciones especiales como incautaciones o capturas. No, aquí en este caso no tuvimos ningún tipo de situación así especial, estamos realizando unas labores investigativas sobre este sector con los miembros de la CIGIL, agradecer ese acompañamiento de la Policía Nacional que es nuestro aliado estratégico en todas estas acciones y pues vamos a seguir trabajando en diferentes puntos de la ciudad para prevenir situaciones y encontrar pues dentro de estos operativos más resultados positivos en contra de cualquier delito que venimos avanzando en Florencia. El secretario indicó finalmente que este operativo se hizo atendiendo las quejas de la comunidad pero también como parte del cronograma de operativos de control rutinario que se hacen desde esta dependencia y pues también estos se extenderán hacia otros puntos de nuestra capital. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para la Interregional Noticias y Opinión. Eliana Cruz Aponte para la Interregional Noticias